Saludos amigos, en este video tutorial les traigo un repaso sobre el banco de trabajo assembly 4, me voy a concentrar en aspectos claves y si alguien quiere detalles más específicos le invito a que sigan el enlace que está por acá, ok? bueno, una vez que hemos creado un documento nuevo y nos aseguramos que estamos en el banco de trabajo assembly 4, lo que tenemos que hacer es crear un modelo, un modelo nuevo le damos aquí un clic y ya con ese clic crea de una vez esta carpeta y esta parte de acá en esta parte de aquí, yo voy a colocarle aquí unas segundas etiquetas a los IVAs al uso que se le va a dar entonces, aquí vamos a tener el conjunto de partes que se pueden usar luego y aquí vamos a tener el ensamblaje voy a hacer, ok, la clave de esto, ¿cuál es la clave de esto? la clave de esto es hacer coincidir el sistema de coordenadas locales de las partes que vamos a ensamblar con sistemas de coordenadas locales que ya estén en el ensamblaje yo lo que voy a hacer aquí, voy a hacer algo así, vamos a llamarlo ensamblaje, aunque es una sola pieza voy a hacer un ensamblaje muy rudimentario para lograr, para poner en práctica esto que le acabo de decir entonces, ¿qué voy a hacer primero? si yo le doy un clic aquí, fíjense que aquí no hay nada seleccionado si le doy un clic aquí, entonces crea una parte, voy a llamar esto listón ok, y me ha creado una parte acá llamada listón dentro del listón voy a crear, fíjense, le doy un clic y voy a crear un cuerpo que también voy a llamar listón ok, y ahora dentro del listón con un clic, un solo clic acá, voy a crear un croquis, y antes de esto ya voy, vamos a hacer aquí una cosa, fíjense que esto lo creo con un sistema de coordenadas local y assembly 4 crea esto también, el cuerpo con un sistema de coordenadas local entonces, le doy un clic aquí y voy a crear otro, un croquis a esto no le voy a cambiar el nombre voy a dejar aquí, pero yo quiero que este croquis por mi decisión, quede en el plano que hiciera de este sistema de coordenadas locales entonces, lo selecciono y le digo acá objeto XY bien, y ahora ya tengo mi croquis acá esto lo puedo editar voy a hacerlo esto muy rápidamente ok, lo que acabo de hacer es esto que está acá este croquis con un rectángulo ya lo tengo y ahora lo que voy a hacer es destruirlo pero para eso me tengo que ir al banco de trabajo para design bueno, entonces estamos en assembly 4 le voy a dar doble clic aquí para activar este cuerpo pero de paso se va a assembly 4 a par design, perdón entonces, selecciono destruyo y obtengo lo que quiero ok con eso para mi está bien ahora que voy a hacer doble clic aquí deselecciono y deselecciono ok ahora en mi reservorio de parte tengo solo un listón con eso me va a servir por ahora y fíjense que el listón que cuenta esta parte cuenta con un sistema de coordenadas local voy a ocultar esto un sistema de coordenadas local que está ahí ahora yo lo que les decía era que para hacer ensamblaje utilizando assembly 4 lo que se hace es en el modelo este destacado hacer enlaces a cualquier parte que esté en el reservorio de partes ¿está? vamos a hacerlo y ah bueno enlaces a las partes pero el secreto está en la coincidencia de los sistemas de coordenadas local voy a hacer una cosa voy a ocultar esto y voy a presentar esto y aquí tenemos este único sistema de coordenadas local que tiene el modelo entonces me vengo para acá y como esto puede insertar en un enlace a una parte entonces le digo acá y la única parte que tengo aquí es la que llame listón y el enlace ahora el nombre del enlace lo voy a llamar listón voy a colocar aquí listón A para establecer una diferencia y ahora viene cuando le doy aquí ok viene lo siguiente fíjense me aparece este menú por acá y para lograr terminar el la la acción de insertar esta parte el enlace esta parte entonces vamos a empezar a leer de aquí para acá entonces aquí dice el enlace lo he llamado listón A si esto es lo que está acá ok y está afundado A todavía no dice nada lo único que tenemos en el modelo para juntar es lo que el programador llama aquí assembly padre entonces que queremos hacer bueno lo que les decía esta es la tercera vez hacer coincidir sistema de coordenadas local de lo que estoy insertando de la parte que estoy insertando con sistema algún sistema de coordenadas local que ya esté en el modelo bueno lo único que tenemos es este por acá para el listón aquí la parte enlazada es el listón y tiene solo un sistema de coordenadas local y aquí el único sistema de coordenadas local que hay en el ensamblaje es este entonces cuando le doy click fíjense el color que tiene esto como está presentado y medio transparente y cuando le doy ok aparece como ahí está y así es como se hacen los 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 ensamblajes que viene aquí ahora que no lo voy a hacer en este video sino en el siguiente podemos empezar a utilizar esta idea básica para que bueno si mantenemos una sola pieza por ejemplo le puedo colocar a esta sola pieza otro sistema de coordenadas local ¿si? para usarlo en el ensamblaje pero además en el en el modelo ¿si? también puedo colocar otro sistema de coordenadas local ahora alguien pudiera preguntarse o no creo que bueno vamos a hacer una cosa en esta etapa del ensamblaje alguien pudiera ver que hay un solo sistema de coordenadas local acá este que está aquí pero no una vez que se inserta un enlace a cualquier parte ya contamos con más sistema de coordenadas local el que teníamos por aquí ya está listo pero además fíjense que si lo oculto ahí está casi no se ve pero ahí está ¿si? está el del listón este de acá ¿si está? entonces en este momento cuento con en el ensamblaje cuento con el sistema de coordenadas local que está ahí que se llama origen y el otro sistema de coordenadas local que está en la parte que recién inserté bueno yo voy a dejar esto hasta acá y en el próximo video voy a colocar voy a hacer una inserción de otra parte para acá para empezar a ver vamos a decir en esencia cómo funciona el ensamblaje o en la parte práctica mejor dicho cómo funciona la assembly 4 para hacer ensamblaje después que hagamos este otro video corto vamos a ver cómo se puede animar esto bueno eso es todo lo que les tenía como siempre mi invitación que se suscriban a mi canal a que le den a la campanita para que youtube les avise y sobre todo que compartan entonces saludos y nos vemos en el próximo video hasta luego